Almodóvar del Campo ha vivido una intensa Semana Santa, este año sin desfiles profesionales, pero con idéntica ilusión, fe y devoción que años anteriores. Las escenas de pasión que con tanto trabajo elaboraron las hermandades de pasión de Almodóvar, con sus respectivas imágenes, y con la estrecha colaboración del Ayuntamiento, ha dado sus frutos, resultando todo un éxito. Muchos fueron los vecinos y curiosos que la visitaron, tanto de Almodóvar como del resto de la provincia, siendo esta una de las localidades más frecuentadas por los turistas durante esta Semana Santa. Una buena noticia que se ha visto reflejado en los diferentes sectores de la población. La ermita del Calvario celebró en la mañana del Viernes Santo su tradicional viacrucis, con gran participación de fieles y cumpliendo de manera rigurosa las medidas higiénico-sanitarias frente al COVID. Este año, la hermandad de Santa Bárbara engalanó un espectacular altar con la imagen del Cristo de la Columna, que tuvo gran acogida y fue del agrado de los presentes. Pues está muy, muy bonita. Además, la ermita de Santa Bárbara es una de las más bonitas aquí que hay en Almodóvar y la han dejado muy bien para la Semana Santa. Está gratamente visitable. Además, ha llenado toda la ermita y ha estado todo muy bien, muy ameno y todo. La ermita del Calvario de Almodóvar está muy relacionada con la pasión y muerte de Cristo. De hecho, son varias las imágenes de Semana Santa que se custodian en esta ermita. También se pueden contemplar unos maravillosos frescos que son de admirar, así como la cúpula. Álvaro Tello, representante de la hermandad de Santa Bárbara, valoró esta iniciativa de engalanar un altar de culto. También nos habló del transcurso del solemne viacrucis. Sí, siempre ha sido una ermita muy vinculada a la Semana Santa, puesto que siempre ha habido imágenes que procesionaban la Semana Santa y como vemos aquí a nuestros lados, los altares siempre por esta fecha se quedan vacíos porque las imágenes bajan a la parroquia para procesionar. Pero este año, aprovechando que no hay procesiones, hemos aprovechado para exponer de esta forma extraordinaria al Cristo de la columna. Que además aprovechamos para decir que la historia cuenta que esta ermita, desde tiempos inmemoriales, siempre estaba dedicada y con un culto especial al Cristo de la columna. Hace un momento ha terminado el viacrucis que todos los años, en Viernes Santo, a las 12 de la mañana, tiene lugar un viacrucis. Se ha desarrollado con total normalidad, siguiendo las directrices de hoy en día que manda la pandemia. La gente ha venido, se han cubierto todas las plazas y muy bien. Ha sido muy ameno, muy corto y la gente acaba bastante contenta. Un año más, la Semana Santa de Almodóvar del Campo, aún sin los pasos en la calle, vuelve a consolidarse como uno de los destinos turísticos predilectos en la provincia de Ciudad Real.